Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7.12 de la mañana, el alcalde de Cartagena exaltó una polémica ante el anuncio de que no cerrará la zona norte de Playa Blanca a medida que había sido ordenada por el Ministerio de Ambiente para la anidación de la tortuga caray que está en vía de extinción. Daniel Quintana nos cuenta por qué el mandatario tomó esta decisión. El alcalde dijo que no ha sido notificado de la medida del Ministerio de Ambiente, pero por otra parte quiere garantizar el derecho al trabajo de los nativos de la isla de Barú que se benefician con el turismo aquí en Playa Blanca. La anidación de la tortuga caray en Playa Blanca no está garantizada. El alcalde de Cartagena decidió no cerrar la zona norte de este balneario pese a que el Ministerio de Ambiente lo ordenó para preservar la importante especie que hoy está en vía de extinción. Varias circunstancias legales. Primero, la autoridad local no ha sido notificada del acto que ordena ese cierre. No conocemos las circunstancias fácticas ni de derecho que ordenan que se cierre esa franja de playa por siete meses. Y encontramos entonces unos eventuales problemas de orden público. Con este documento, al que le hace falta una firma del Ministro de Ambiente, se pondría en marcha la medida que se tomaría para proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Sin embargo, el mandatario local asegura que con el cierre se verían perjudicados los nativos de Barú. Los reizales, los nativos, se van a privar de poder no solo usar este bien de uso público, sino que se van a privar de poder trabajar a través de lo que se denomina la confianza legítima y en mínimo vital. Los habitantes de la isla están contentos con la decisión del alcalde, pero para los turistas es un error no cerrar el tramo de playa pues consideran que la tortuga caray merece vivir. Sin embargo, ambientalistas de la ciudad sí están pidiendo el cierre parcial por siete meses en Playa Blanca para garantizar la preservación de la tortuga caray. Desde Barú, Leónel, Quintana Mutón, Noticias Caracol. La decisión del alcalde de Cartagena generó reacciones de biólogos y habitantes de la playa acobijada con esta medida. Los nativos están de acuerdo con no cerrar la playa, pero para los turistas sí es necesario que las tortugas aniden. Yo lo veo bien, porque nosotros vivimos de esto. Yo cerraría la playa y por un tiempo hasta que la gente tome conciencia de todo lo que está pasando en realidad con toda la naturaleza. Yo estuve haciendo snorkel y he encontrado basura botada en el fondo del mar. Pensaría que sería lo mejor cerrar la parte donde las tortugas llegan a colocar sus huevos. El biólogo marino Gabriel Luna explica por qué es tan importante este proceso. Muchas de las tortugas marinas no llegan a reproducirse. Por ejemplo, de una camada de huevos, una mínima parte llega adulta y de esas, menos de una tercera parte llega a reproducirse. Y si estamos impidiendo esa parte del ciclo vital de la reproducción, estamos colocándoles el último clavo a una especie que está en peligro de extinción. Hasta el momento no se conoce qué hará el distrito para garantizar la anidación de las tortugas caray en Playa Blanca. 7.16 de la mañana hasta ahora hacemos contacto con el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo para hablar sobre esta polémica. Ministro, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Juan Diego, y gracias por esta oportunidad también a Catalina. Ministro, el alcalde ha dicho, el alcalde de Cartagena, que no ha sido notificado de esta resolución, de este acto administrativo. ¿Es verdad? Bueno, en primer lugar, Juan Diego y Catalina, hay que aclararle a Cartagena y a Bolívar y al país de que esta medida es necesaria para proteger ese ecosistema de la isla de Barú, del Parque Natural Nacional Islas del Rosario, y poder asimismo proteger el ecosistema de anidación de las tortugas que está en peligro crítico de extinción en todo el mundo y tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. En segundo lugar, esa medida la hemos concertado con la alcaldía distrital. El señor alcalde, entiendo, se estaba nada más informando del tema, ya se han venido tomando acciones y precisamente ayer un equipo del Ministerio de Ambiente en cabeza del secretario privado del Ministerio de Ambiente y todo el equipo técnico dialogó no solamente con el alcalde sino con la fuerza pública, con toda la mesa que tenemos allí de trabajo y el alcalde entiendo ya está más tranquilo, se acordó con la alcaldía que de acuerdo a criterios operativos vamos a cerrar obviamente esa es la medida y se tiene que cumplir cerca de 1.1 kilómetros de los 3 kilómetros de Playa Blanca en la parte norte donde tenemos el centro de anidación de las tortugas Carey y asimismo lo haremos operativamente por fases y en un trabajo muy articulado con la comunidad porque estamos protegiendo un activo que la misma comunidad se va a beneficiar de él y por eso hemos acordado que el próximo martes se tendrá una sesión de trabajo donde se acordarán detalles de ese plan de implementación pero aquí no hay marcha atrás se tiene que implementar esta medida para que en los próximos meses de mayo a noviembre podamos garantizar que las tortugas Carey puedan anidar tranquilamente y puedan realmente reproducirse son tortugas que se pasan 20 años nacen allí 20 años en sus ecosistemas marinos regresan a ser cartageneras a ser colombianas y tenemos que darle la oportunidad realmente detener esta sala de partos de las tortugas Carey medida necesaria obligatoria y que se va a realizar por fases pero también hay otro tema que queríamos tocar con usted la alarma que hay en el país por el tema de la grave situación en Antioquia ante el represamiento del río Cauca por las obras de la presa de Hidroituango que dice el gobierno nacional frente a este tema esta alarma bueno ayer estuvimos trabajando con el señor presidente de la república los ministros de minas y energía el señor director de la unidad nacional de gestión de riesgo de desastre la directora de la ANLA el director del IDEAN y precisamente el presidente nos ha dado instrucciones de fortalecer las medidas de protección de la población es lo más importante y como usted ve hasta ahora la respuesta ha sido adecuada no hemos tenido víctimas fatales no hemos tenido desaparecidos en el caso del ambiente ya se han rescatado cerca de 8 mil especies de fauna para darle un ejemplo y de esas sobre todo anfibios rectiles se ha hecho un trabajo muy importante de remoción de las palizadas que se tienen en la zona sin embargo obviamente nos mantenemos en la emergencia hay una sala de crisis nacional un puesto de mando unificado liderado por el señor ministro de minas y el señor director de la unidad nacional de gestión de riesgo y además de eso está operando también la emergencia desde el departamento de Antioquia yo acompañé al señor gobernador de Antioquia en la declaratoria de calamidad pública y la respuesta se está haciendo nosotros hemos tomado ya la medida de poder seguir acompañando a EPM que es la la empresa responsable de la situación esto hay que dejarlo muy claro es un proyecto de iniciativa privada y bajo la licencia ambiental es responsable de superar la situación de contingencia y de emergencia con el acompañamiento nuestro y tomar todas las medidas para que esto no se vuelva a presentar sin embargo desde el ministerio de ambiente hemos dado algunas órdenes a la ANLA para que imponga algunas medidas a EPM pero adicionalmente le hemos pedido ya a Naciones Unidas a ONU ambiente que nos envíe rápidamente unos expertos de lo mejor que tengan a nivel internacional para todo lo que tiene que ver con integridad geotécnica lo que tiene que ver con integridad de presas de represas y lo que tiene que ver obviamente con todo el tema de manejo de la infraestructura de túneles desde la perspectiva ambiental y adicionalmente en eso Catalina y Juan Diego hemos tomado otra medida y es que la ANLA por el marco jurídico existente ahora toma las decisiones de licencia ambiental de este tipo de proyectos hemos creado un comité técnico consultivo para que de ahora en adelante los proyectos más importantes del país los de gran envergadura además de las decisiones que tome la ANLA y del proceso de la ANLA vengan al ministerio y tengan un concepto obligatorio vinculante por parte del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible expertos internacionales entonces que vendrán por solicitud del ministerio de ambiente es el ministro de ambiente hasta ahora aquí en noticias cargó el ministro gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana feliz día feliz día ustedes también